El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta de Esquital 01 del Instituto Nacional Electoral, INE, Roberto Granillo Ayala, hizo un llamado a los ciudadanos a renovar su credencial con terminación 2018. Pues invitamos a todos los ciudadanos para que acudan a renovar su credencial, que no esperen el día primero de enero de 2020 para acudir a tramitar su credencial, ya la pueden ir a renovar desde este momento para que se eviten esas grandes filas que a principios de año se hacen. Y claro, bueno, aprovechando por último, los requisitos para que es el acta de nacimiento original o certificada, comprobante de domicilio reciente, que no pase de tres meses, y una identificación con fotografía vigente. Las personas que llevan su credencial de lector la tomamos como identificación, y quien no la cuente con ella, bueno, puede llevar otro tipo de identificación oficial que esté vigente. O por último, también pueden presentar dos testigos que, claro, que lo conozcan, en donde firmen una testimonial que tenemos y con eso tramita su credencial. Aunque no dio una cifra de cuántos son los ciudadanos en el distrito que tienen que hacer este trámite, dijo que es importante que todos aquellos que tienen una identificación con esta terminación deben actualizarla. Además, hizo un llamado a los ciudadanos también que tienen su credencial con terminación 2018 para que la actualicen. El vocal del Registro Federal de Electores informó que, además, el módulo itinerante estará este martes 9 y el próximo 29 de julio en Acatlán de Pérez Figueroa, el 10 y el 31 en Vicente Camalote, el 11 y 12 en Temazcal, el 15, 16 y 17 de julio en Loma Bonita, el 18 en Montenegro y el 19 en Ayotzin Tepec. Este distrito 01 con Cabecera Antuxtepec tiene una lista nominal de más de 270 mil ciudadanos. Sí, bueno, miren, aquí en el distrito 1, que con Cabecera San Juan Bautista Tustepec, la lista nominal ahorita tenemos 271 mil 839 ciudadanos. En el padrón electoral tenemos 274 mil 036 ciudadanos. Esa diferencia es, bueno, las personas que aún no han recogido su credencial las tenemos en padrón. Una vez que la recogen, la pasamos a lista nominal. Esa es la diferencia entre padrón y lista nominal. Pero los distritos, todos tienen más o menos esa misma cantidad de ciudadanos, se conforman por esa cantidad de ciudadanos. Con edición de Daniel Avendaño, informó Dora Timoteo.